Con el mejor espacio interior de su clase y un diseño creativo, el Hyundai Accent 2016 le da grandes cosas en un paquete pequeño. No importa si estás transportando amigos o carga, el Accent le da más espacio que cualquier otro de los vehículos subcompactos. Con sus controles montados en el volante y sistema de teléfono y Bluetooth integrados, usted obtiene una experiencia de conducción que es más manos libres y conveniente. Visita Leyland Hyundai hoy mismo. Gracias por ver el video.